Áviles Lleva adelante nuestras manos Mientras no nos extrañamos más Somos la escena club de los viejos film Cómicos Cómicos Fumándote A ojos cerrados en este vórtice Ahí está el McBarrin Blue que dejaste tú Junto a mí Tu tipo Caigo en millones de piezas Llorando en una jacuzzi Frágiles Caigo en millones de piezas Tú y yo Llorando en una jacuzzi Solo aquí Al séptimo cielo de espalda Tú y yo Con séptimo cielo de espalda Luz fugaz Se apaga sola en un instante ¿Cómo haces El no buscarme más? Sigue tomando tu estúpido café Al ginseng Al ginseng Fumándote A ojos cerrados en este vórtice Ahí está la copa que me serviste tú Saludir Saludir Adiós Caigo en millones de piezas Llorando en una jacuzzi Llorando en una jacuzzi Llorando en una jacuzzi Solo aquí Al séptimo cielo de espalda Tú y yo Al séptimo cielo de espalda Frágiles Caigo en millones de piezas Caigo en millones de piezas Tú y yo Llorando en una jacuzzi Llorando en una jacuzzi Áviles Evaden lentas Nuestras manos ¿Cómo haces En no buscarme más?